Pues buenas tardes chicos, soy Traction, ustedes bienvenidos a una nueva serie, esto se ha estado pidiendo bastante por el canal, vamos a jugar Imperator Invictus, que además, no sé quién es el traductor, alguna vez se ha pasado por el canal, y muchísimas gracias, o sea, yo sé que alguna vez ha comentado, Imperator Invictus que están ahora desarrollando la versión 1.6, que han anunciado ya que fusionan además varios mods, en plan, mod loco, ¿vale? De contenido, creo lo hemos tenido alguna vez, mod loco de contenido, han expandido el mapa, metido modelos únicos, nueva interfaz, árboles de misiones, eventos, unidades, tradiciones, no sé, es una absoluta barbaridad todo lo que han hecho, creo que en el último parche rollo metieron toda esta zona, hasta este puto país aquí tiene su propio árbol de misiones, es una cosa muy cerda. Entonces, el tema es que esta buena parte del mod está en español, lo que no sé es deciros exactamente qué parte, ¿vale? Entonces he estado haciendo un trabajo profundo de investigación, diciendo, vale, voy a buscar un país cuyo contenido esté traducido al español, y me he encontrado con Bactria, que Bactria, siendo sinceros, pues ya la traje al canal en su día, pero bueno, he visto que tiene ahí el árbol de misiones, tío, vamos a echar un vistacillo a ver qué tal, que es un reino que además está muy guapo históricamente, sabéis que es un reino literalmente helénico, griego, bueno, pues como veis, está un poco lejos de Grecia, pero bueno, movidas un poco de Alejandro Magno, como podéis imaginar, legado greco-bactriano, menos velocidad de recuperación de ejército, más ingresos por comercio nacional y velocidad de asignación de poblaciones, el punto de encuentro entre las culturas orientales y helenísticas, en un fuerte país ubicado a las puertas de la India, Bactria es una región estratégica, fértil y altamente urbanizada, Greco-Bactria ha dejado marca en la India y Bactria al construir ciudades, combinar el arte greco-hindi y propagar el budismo, como veis es una mezcla un poco loca, pero no por ello menos interesante, al revés, a los que nos molan estas cosas, pues es típico reino que nos pone un poco cachondos, vamos allá, Alejandro Magno, bueno, ya sabéis, bueno, vais a ver que estoy un poco oxidado del imperador Rome, por lo que sea, en Mevilonia hace 18 años el rey Argea de Alejandro murió repentinamente a los 32 años, en los 5 años anteriores a su muerte, su continuo éxito militar cambió el mundo tal y como lo conocían los griegos, su imperio se extiende sin interrupciones desde Egipto hasta el Indo, el impacto de la muerte prematura de Alejandro, quien además no había elegido sucesor, conmocionó a toda la jerarquía de sátrapas y generales a su mando, el imperio se dividió en partes gobernadas por estos potentados llamados diádocos, bueno, nos la va a sudar, bueno, nos la suda y no el tema de los diádocos porque tenemos de vecino al ser lucido que no ilusiona. Y aquí tenemos ya el primer evento único introducido por el Moff Bactria, una poderosa satrapia del Reino Selucida, está situada en una cadena de fértiles oasis a lo largo del río Amudaria y al norte de la cordillera del Indukush. Antes de la conquista de Alejandro Magno, los ejércitos de Bactria estaban compuestos en su mayoría por caballería y eran conocidos como soldados competentes. Tras conquistar la región, Alejandro añadió unidades de la caballería bactriana a su ejército en un avance hacia el este de la India e incluso incorporó bactrianos leales a la unidad de la élite de la caballería de sus compañeros. En las últimas décadas, tanto Alejandro como Seleuco trasladaron colonos griegos a Bactria, lo que dio lugar a una mezcla diversa entre las culturas helénica y bactriana. Hora de hacer historia, let's fucking go. Vale, veo que tengo aquí algún general desleal. Tenemos maravilla con Alexandria Ocho. Y ni siquiera está a tope. Esto va a ser más tocho todavía. Adoptar monarquía a Pluto. Bueno, vamos a poner alguna... Bueno, espérate, vamos a ver las misiones primero de todo. Y ya os digo que puedo ir un poquito de lado hasta que le coja un poco el ritmo al Imperator, ¿vale? Vale. La perla de Bactria no hay el asunto de parte, obviamente son misiones genéricas, pero el corazón de Bactria es nuevo. Nuestra satrapía sigue debajo el férreo control del Imperio Selucida, el cual está ocupado por numerosos conflictos en el oeste. Mientras los Selucidas intentan reclamar la tierra de Siria y Anatolia, nos han dejado languidecer, incapaces de defender nuestras tierras de las hordas bárbaras de Scythia. Bactria es rica, urbanizada y fértil, y podría convertirse en una gran nación por derecho propio. Sin embargo, esto solo puede hacerse liberándonos de las ganas del Imperio Selucida de una vez por todas. Solo entonces podremos convertir nuestra nación en un próspero imperio centrado en nuestra dinastía bactriana. Y la primera misión es el yugo de Selucida. 180 días para completarse, es tener 200 de oro, 50 de influencia política y ser súbdito de los mendas estos. Prendemos 200 de oro y 50 de influencia política y enviamos una carta insultante al Imperio Selucido, el cual perjudicará gravemente nuestras relaciones y preparar el terreno para la guerra. Y recibimos un impulso a la moral militar, obteniendo elevas bactrias durante 60 meses, con más moral, disciplina y recuperación de moral en tierra. Para que Bactria alcance realmente su grandeza, debemos liberarnos de las ganas del Imperio Selucida. Su preocupación por los conflictos en el oeste les ha dejado incapaces de defender o apoyar nuestras tierras. La independencia es nuestra única opción. El yugo Selucida, planteando una guerra. ¡Qué guapo que esté esto en español, tío! Es que... ¡Dios! Gracias, tío, de verdad, eh. La persona que está traduciendo el mod... ¡Te quiero! Hemos enviado una misión insultante a los líderes de Selucida, cualificándolos de inútiles y débiles. Y perdemos la pasta. Estamos un poquito endeudados. Vamos a poner en ruta esta importación. Hay nuevos materiales en el juego. Lapislázuli, por ejemplo, es nuevo. Lapislázuli, cuyo bonus no sé qué demonios dará. Bueno, están divididos un poco por lo que nos puede interesar. Recursos estratégicos. Y el Lapislázuli está aquí, pero no lo puedo traer, que nos daría... Dase la desea de Ciudadanos. A ver qué extras podemos traer. Por ejemplo, Arcilla. Mirra, eh. Arcilla, que... ¡Joder! Podría haber un buscador, tío. Arcilla. Vamos a traer Arcilla, que nos da producción de personas libres. Vamos a traer grano, pues, ¿por qué no? Podéis que haber de alimento global. Y vamos a traer frutas, por ejemplo. Lealtad de personajes. Pues mira, bastante fresco, la verdad. Vale. Necesitamos dinero, claramente. Ya habría que conseguir que la gente fuera un poco más leal. Gobernante soltero. Pues mira, estos veo que son de la familia Sofitida. Que es nuestra familia. Estracloides y Zomifiques. Entonces vamos a casarnos. Solo puedo casar con alguien de su dinastía. Arwiki. El incestillo 24 años Bueno ¿Me ha ganado lealtad Del tío que es desleal o qué? Bueno, creo que no lo he solucionado mucho Pero a quién le importa A ver, espacios de ideas disponibles A ver, aquí lo he solucionado sería la moral Like always Y vamos a poner ingresos por comercio Y aquí de momento pues nada Porque no nos dan los puntos Augurio, ¿qué podemos tirar? El templo de Akra Disciplina, impuestos nacionales Voy a tirar impuestos De momento Y tenemos para pillar inventos Que esto no sé si estará muy tocado, la verdad Yo aquí me mola siempre ir a por los inventos De los cívicos Por empastarte Pero ya digo yo que no sé si estarán Balanceados o algo Pero bueno, impuestos nacionales por aquí Coste de construcción está bien Mira, más rutas de importación a la capital Mira, aquí nos dan una inversión provincial gratuita Coste de construcción Velocidad de movimiento naval y rutas de importación a capital Aquí nos dan tiempo de construcción Voy a pillar esto para que sea un poco más barato todo Vamos a pillar ingresos por comercio Y de momento creo que estamos ¿Vale? Tira un par de rutas más Veo que podemos traer ganado Que nos da velocidad de ascenso de población Y vamos a traer cañamo, por ejemplo Si hay, sí que hay Que nos da daño e influencio de abarcos Pues esta no era muy interesante Pero bueno A ver, habría que hacer que esta gente fuera leal Vale ¿Y qué más querían ver? Sé que hay un sistema como de logros personalizado del juego Del mod Que está guapísimo Que no sé cómo verlo, si os soy sincero Logros Under construction Mira, aquí por ejemplo hay uno Claro, estos son los logros que tenemos con Con Bactria, ¿no? Que sería el reino indo-griego este Yana Yana Yabanagidia Pero claro, no sé qué pide Producir Encontrar arca de la alianza Hay logros nuevos del mod, por así decirlo, ¿vale? Bloqueado Pero no nos dice qué pide Igual es buxillo de la traducción Ya también puede ser También os lo digo Vale, pues vamos a la play Habría que intentar Pues pagar La deuda en la que estamos Y pillar alguna idea más ¿Cómo vamos de tropas? Hostia, tenemos tropas, ¿no? No muchísimas Pero tenemos un par de ejércitos ahí simpáticos ¿Y qué tradiciones tenemos? ¿Dónde sería esto, tío? Aquí Bueno, como veis Han introducido alguna tradición nueva En el juego Alguna que otra Vale, eso Me interesa pagar la deuda Ve eventos en cola Es que estoy viendo Que abajo a la derecha No lo veis vosotros Pero como que Me han hecho un regalo Los eventos pequeños Como que ya no me salen Como antes, tío Pero bueno No sé cuánto tiempo Tardar esto en hacerse Iremos a la guerra directos Me pregunto Mercados de Maracanda La guerra en Grecia Vale Antigónidas en guerra con Macedonia Obviamente nosotros Tenemos que aprovechar De que los Seleucidas Estén en guerra con Antigónida Para atacar Como es lógico, ¿no? Rompiendo el yugo Seleucidas Nuestra misión Ha dañado seriamente Nuestras relaciones Nuestros queridos Han recibido una inyección de moral Y la guerra parece probable ¿Cuánto dura esto? 120 meses Eso son 10 años Igual tendría que haberme esperado Pero es que luego La guerra dura muy poco, tío Y ahora hay que pelear Contra par, tío Porque qué emisiones tenemos ahora A ver Bactea Real A ver Nos pide tener en la capital Un foro Una academia Y al menos 10 construcciones Y cheta bastante la ciudad Durante siempre Mercados de Maracanda Hace un mercado en oficina Impuestos en Maracanda Y Alejandría en Marjana Vale Básicamente nos piden Hacer edificios Voy a ver si puede tocar Un poco la economía ¿Qué es esto, tío? Impuesto de emergencia A esto mola Son como botones de emergencia, tío Pero de momento No les vamos a dar Yo creo No le voy a dar de aumento No sé si pagamos la deuda Creo que deberíamos Como ganar un poquito más de dinero Influencia política Porque estamos en déficit Ganamos muy poquito Pero bueno Se soluciona ya ¿No? Ganamos muy poco dinero Fuertes salarios Claro, es que el tema Quise ir a la guerra Pero no sé si ganamos de una, tío Independencia de Candara What O sea Si nos enteramos, por ejemplo Que los Lucía Están yendo a la guerra Pues igual es buena Pero claro No deja de ser jugárnosla Es que Es como que necesitamos Demasiada pasta, ¿eh? Vale, aquí nos faltaría Un augurio Religioso Que ahora veremos Cual tiramos Ptolomeo se agita Vale Están con Egipto O sea Yo entiendo que Si o si hay que Declarar la guerra Pero claro Lo que no sé Es si el juego Está como diciéndome Oye A todas estas misiones Primero Porque no veo Por ejemplo Que haya alguna De E.S. Independiente Bactia fortificada Claro Que esto está bien Pero es como más Para defenderse De los Maurias, ¿no? Aquí se ataca La Caresmia Claro Yo entiendo Que la primera misión Es como Bro Independízate Y después Ya es como Haz cosas, ¿no? Pero claro Igual Si vamos a la guerra Nos endeudamos mucho Ahí están los Salucidas en la guerra Mira, ¿sabéis qué os digo? Voy a guardar la partida Y nos la vamos a jugar Que no funciona Pues oye No habremos perdido Tampoco nada Hay que insultarles Abandonar reclamaciones Enviar insulto Y el 11 de mayo Deberíamos poder atacar Creo Quizá Quizá Vale Independencia de Kandara Pues vamos allá Y a ver qué pasa Tío La estamos jugando Efectivamente Aquí lo suyo Sería quizá Traer algo Que nos beneficiara ¿No? Alimentos mensuales Estoy viendo si hay algo así Que militarmente Nos ayude ¿No? Esto nos da defensividad local En tiempos Yo creo que ya no Disciplina de arqueros a caballo Si buscamos Disciplina de infantería ligera O algo así Caballería pesada Ejército local Bueno Permite la unidad del polirreme Eso está guapo Vale Vamos a subir El mantenimiento De las tropas Vale Voy a juntar Estos Tres ejércitos Rollo por aquí Y este aquí Vamos a ver Qué tal se da Tío Yo qué sé Yo Parto de que Probablemente Palmemos Producción de esclavos Lissima que hace Su jugada Adentra Tracia también En la guerra A ver Aquí nos dan Popularidad Producción de integración Nueve de civilización Voy a poner Esto Realmente si pudimos Realmente si pudimos Llevar Llevar un cacho Estaría guapo Estaría guapo Vale Nuestro gobernador Es sabio Lo cual Significa Que Venganza De las furias Ah vale Si Este evento ya está Hay nuevos fondos Hay nuevos fondos En los personajes Sabios Utilizabilidad Política Mensual Y producción Nacional De ciudadanos Mola A ver Vamos a ir invadiendo Esto poco a poco Intento secuestrar Algún mercenario Tío Se podrá hacer eso En este mod Mercenarios hostiles No hay de momento Tampoco tengo dinero Para reclutar Mercenarios Vale A ver Cómo lo hacemos Esto Intento asediar Esta provincia Tío Como digo Vamos a jugar Muy tranquilamente Vamos ganando Al 9 Se ve La puntuación Bélica Voy a hacer Un pelín más Pequeña A mi cámara Ahí Para que veáis La puntuación Bélica Vale Y eso Vamos a intentar Asediar esto O sea Quiero decir Si podemos Ir pidiendo Alguna provincia Por eso Que nos llevamos Ni que fuera De los partos Vale Aquí 6k de oro Cuidado O sea 6k de tropas Que es Infantería Ligera Yo creo Les ganábamos Pero bueno Acá Esto no se puede Fusionar ¿No? Nace un gobernante Potencia local Bactria De Soctia Nos ha declarado La guerra Ok Pero estos tíos Están siendo invadidos Esto no tiene Mucho sentido ¿A dónde van? Gouriana No les pillo No les pillo Sequía 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 Ahorrar dinero Puta madre Pero no se puede Va Aquí batalla Pero tenemos Las de ganar ¿No? 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 Esta batalla La ganábamos Pero van a reforzar Esto si la vamos a palmar Obviamente ¿No? Que pena Esta batalla Estaba ganada Igual no es tiempo A ganarle Incluso Oye Ni tan mal Claro Lo que pasa Que ahora estos tíos Pues van a palmar Miserablemente Pero bueno Si pillamos esta fortaleza Pues yo que sé Buah Que palizón nos acaban de dar Estos tipos Me puedo retirar en Un día Y hemos saqueado Alexandria Atellos Que vamos a saquearla Del todo Para pillar oro A ver Podría hacer Hostia ¿Me han aniquilado? No Creo que no O si me han aniquilado Creo que si me han aniquilado Que digo Podríamos hacer La clásica De pillar mercenarios Y estamparlos No sé si esa táctica Estará como muy rota Aquí o no Arcilla Yo que sé Tío O sea Estos mercenarios Por ejemplo 5 de mantenimiento El tema es que Hasta que lleguen A algún sitio Estos son Hostiles Hostia Hay que tener Mucha pasta Para Para pillarlos Bueno De momento Vamos a por esta gente ¿No? Esto no debería Ocuparse solo Vale Porque por ejemplo Una paz No me daría No me daría Todavía No Mes en guerra Ya hemos muy poquito Tiempo en guerra Pues me han petado Las tropas No he contado Con ello La verdad El terreno beneficia Al enemigo Ok Perdemos Tío Vale Menos mal Y se van a estampar Aquí un poco Vale Mira Está estampando Tropas Tío Voy a intentar Aprovechar Para conquistar Estas provincias De aquí O asediarlas Al menos Vale El tema es que Ahora habría Que recuperar La moral Vale El tema es que Tengo que tener La propiedad De la provincia Es que Podría sacar Mercenarios Tío Yo creo que sería Buena idea A ver Es una guerra Importante O sea El tema De no sacar Mercenarios Principalmente Por No Por Arrar dinero Pero claro Es que esta guerra Hay que ganarla Si o si Yo voy Trayéndolos A estos dos Casas Donde van Ah Tampoco Palmopasto O sea Que no está Mal Y aquí ¿Por qué no se ha Asediado esto? Esa es la capital De la provincia Ya ves Ah Porque hay otra Fortaleza Igual Pero mira Estos siete Cas Por ejemplo Pues los Podemos mandar A esta fortaleza Y asediar A lo bruto Paz De Sogdia Pues sí que se la doy ¿No? En plan No le vamos a sacar Nada a esta gente Estoy yo ahora Como para Gabay A Bactria O sea Me quieren dar Gabay Me quieren dar Esta provincia Vale No veo Por qué no Me han dado Una provincia Sin hacer yo nada Ok Vale Esto obviamente Es buena pelea Para nosotros Vamos para allá Es una colina Fortaleza defensiva Para nosotros Estamos al 24% Tío No huyáis perros Las olimpiadas ¿Mandamos a alguien? Alguno que tenga Así poca lealtad Están bien todos Vamos a mandar El cefalón este Dale Y ojo Que aquí traen Tropas Vale En oratoria Hay que poner Alguien que sea Buen oratoria A ver Sofitidas Estos necesitan Cariño ¿No? Voy a poner Estos de momento Aquí no hay Nadie contento Macho Vale Hemos vencido aquí Y vamos a sacar Aquí también Por supuesto A ver Esta batalla La podemos palmar Vale Esto es En realidad Me interesa Que vayan aquí A la fortaleza Al 32% Tío Le voy a fundar El reino Indogriego Que cojones Será Tío Que solo Un logro Un reino Indogriego Pues el Gandara Glausa Pachanda Kasmira Y no sé Qué más Se ilumina De algún modo O sea Gandara Me hago idea Donde está Como que tenemos Que tener Toda esta región No lo veo Loco Tío A ver Hay que pegarse Con los Maurias Que dan Un poquito De miedo La verdad ¿Y esto qué es? Que hay paz Inminente A ver La paz Ya me la darían Incluso Le podría conquistar Esta región Aquí realmente Qué región Queremos Porque yo Esta región No me la sé Muy bien Sí obviamente Que esta zona Es súper buena Pero obviamente No podemos reclamar Todo esto No de momento Y expandirme Hacia el sur Como que tampoco Me parece buena idea ¿Sabéis? En plan Como que preferiría Debilitar Lo máximo posible A los seducidas Pero claro Para debilitar A los seducidas Hay que pillarle Territorio Y toda esta zona Es una mierda Entonces Como que es algo Que vamos a Que Es como Un sacrificio Que hay que hacer Ah Yo confío Con que esto Lo ganamos ¿No? A ver Voy a volverme Por si acaso No saque de repente Palmemos Esta batalla Vale Están metiendo Todo Para bien O para mal Para bien O para mal Yo creo Que es buena Una batalla Tío A ver Podríamos intentar Conquistar Parte Al menos Tío Alguna región Más ¿No? Ya que estamos Quiero decir Mal no estará ¿Cuánta población Hay por aquí? A ver No hay mucha Son Zoroastras Pela bajo Asedio Las disputas De los infieles No nos Conciernen Hostia Que me están Asediando Aquí Espérate Uy Ya podemos Correr Delfos Asediado Es que Esta zona Lo que da Un poco De rabia Es lo lenta Es que se mueven Las tropas Loco Vamos Que eso pasa En todos Los juegos De paradox Hostia 11k Es por aquí A ver Si me veo Así En peligro Uff Es que Este igual Lo palmamos Y sin el Igual Doy ya La paz Tío Esto Están En guerra Hostia Es que han Dado ya La paz O sea Que me Está viniendo Ahora los Silucidas Con absolutamente Todo Que no le puedo Pedir nada Más Porque no Hemos Asediado Más Provincias Grandes A ver Puedo alargar Un pelín Tío Yo que sé Traerá Aquí el ejército Grande Intentar Asidere Estas Dos Provincias A ver Si le podemos Quitar Algo Rápidamente Aunque Paremos Aquí A los Mercenarios Con suerte No palman O los puedo Retirar Vamos A retirarlos Voy a intentar Eso Asidere Estas Dos Rápidos Si vemos Que ese Día Mandamos La paz Sabéis Porque es que Veo que tienen Como pocas Tropas Realmente Tío Y si nos Podemos Expandir Un poco Más De cara A facilitarnos La guerra Más tarde La verdad es Contra Los Selucidas Selucidas Está fuerte El cabrón Es que Igual Ellos Ellos Me vienen A liberar Cosas Y sin El Igual Me Raya Que no se me Ase De aquí Como más Territorio Tío Hubiera Está bien A ver Aquí Siendo Que es Territorio Que me Voy a Quedar Cargarme 4 De Población Pues No Ilusiona A ver Si da Tiempo Así Rápido Porque Todo esto Me lo van a Desasediar Ay Que hago Tío Piamos Esto Ya Tendría Que venir A defender Es que Es mucha Diferencia Tío Y es Un bonus Que tenemos Ahora Para ganar Es fácil Yo sé Que es Un poco Liado Esto Pero O que Puede Ser La Que Puede Estar Liada Vamos Vale Estoy parado Igual Hay que Alejarse Un poco Idealmente Me molaría Ir con Estos Mercenarios A sediar Por aquí La verdad ¿Qué Que llegará aquí Tío Que hago Yo creo que va a merecer la pena ¿Cuántas tropas tiene? A ver 14 Y me sacan tropas Realmente Tío De aquí De aquí Vienen más Voy a dar Esta paz Y ya está Chicos Ahí Ahora no me la aceptan Vale Pues espérate Vale 1 de julio 1 de julio A ver A ver Ahora Vale Pues ahora me la dan Voy a dar esta paz Chicos Es duro Yo lo sé Pero Happens Y nada Ascendemos a potencia principal A ver Me hubiera gustado Pillar esta provincia entera También Siendo honestos Pero bueno Ojalá esto nos facilite un poco La gestión más tarde La verdad Pero como digo Me extraña Pero no nos pedía como nada Liberarnos realmente Esto hay que jubilarlo Desde aquí Disolver las levas Vale Y tenemos gente un poco desleal ¿Qué familia se siente despreciada? Los sofitidas Y no tengo barcos para hacer la clásica Escúbelos a giraspidas Más 20% de soldades Y arma de alejandro Más 10% de felicidad Wow Estamos súper bien Vale Pues hay que hacer Que alguno de estos Este feliz Wow Vale Ya las necesitamos pasta A ver ¿Qué edificios en concreto Se nos pedían aquí? Tengo 8 de 10 Y creo que tengo alguna inversión Gratuita ¿No? Sí Vamos a ir haciendo esta Vale Entonces Bacterreal Foro Academia Foro Academia Nos falta ¿No? Frikia Celta Ah bueno esto Evento de Flavor está bien Pero Vale Foro Guay Es que lo de Cuyons Menos mal que lo hemos abaratado esto Foro y que era lo otro Academia Foro y Academia Y con eso ya completamos la misión Realmente Gran Templo Lo Gran Templo es brutal Nuevo Augurio Sapiar Impuestos Vale Y no puedo meter gobernadores en alguna región o algo Con las manos en la masa Lealtad A ver la Academia Que ya no me acuerdo tío De los Academia está aquí Damos 102 de oro 102 de oro Vale No sé si realmente La prioridad debería ser esta Porque igual algún evento así de dinero Nos vendría mejor Aunque esto está bien realmente O sea esto nos da capacidad de población Impuesto hasta el final El tema es que va a haber que ir rápido Con las misiones chicos Porque Eh En cualquier momento Los Maurias O los Solucias Nos van a volver a atacar Y necesitaríamos algún aliado o algo A ver yo con Mauri Intentaría llevarme bien ¿No? Mejor relación Pero nos cuesta dinero Es que me cago en la leche Se nos da algún evento de dinero A ver Los cultos sancionados En verdad igual Podrían no haberlo hecho La interfaz está guapa Porque iba ya bien De tamaño De De esto La verdad Pues nada Hay que ahorrar para la Academia Que la Academia está bien Porque nos da felicidad Y nos ayuda un poquito A desarrollarnos Necesitamos Muchísima Población de investigación Pero es que eso por desgracia En las fases tempranas De la partida Salvo que conquistásemos Provincias griegas Joder A peta O decía bien Salvo que pillásemos Provincias griegas A muerte Super desarrolladas Pues Va a ser complicado Vale pues venga Vamos a hacer la Academia Estamos ganando dinerillo Al menos Podría bajar Que hice incluso Un poco esto Vale Ahora En Maracanda Necesitamos un mercado Y una oficina De impuestos Maracanda Que a ver Donde nos está Monte Marcallón Mara Acá Maracanda Que está aquí A tomar por Cule Ha asesinado Un líder Y hay que poner Un gobernante Aquí A ver Espérate Familias Esto están Descontentos No sé muy bien Por qué Asofitida Le puedo dar El cargo a este Si no Asofitida Aquí habría que poner Un tío Que fuera bueno Pues tío Es bueno En teoría Estos están Satisfechos En teoría Obviamente Estos no Vale pues En Maracanda Tenemos que colocar Un par de edificios Que si no me equivoco Son Un mercado Y una oficina De impuestos Y aquí hay Producción De población Reducido La cultura Dominante No está Integrada Oh my god Vale pues Aquí vamos a necesitar Bastantes Bastantes Perras Vale Bactia real Bactia es la capital Y el centro cultural De Bactia De la que La región toma su nombre Hemos establecido esta ciudad Como nuestra capital nacional Aunque sigue siendo Claramente persa Reconstruir y organizar Bactia la convertirá en una verdadera sede de poder Para nuestro incipiente imperio Bactia ha sido ampliada Con nuevos templos Palacios y carreteras Empieza a parecer una verdadera ciudad helénica Ahí está brutal Este bonus Impuestos Capacidad de población Nivel de civilización Atracción de inmigración Ya hasta el final O sea que de locos Y Alejandría Mariana Al menos 5 construcciones Básicamente necesitamos Solo palacios de edificios Bueno chicos Voy a dejar por aquí el capítulo Y nos vemos en el siguiente Chao chao